Amigos, Dragon Ball Xenoverse 2 tendrá un último DLC. Esto ya es una locura y no tienen vergüenza, pero bueno, tengo que darle información. Antes de comenzar el video, comenta DLC y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Y bueno amigos, realmente... ¡ay! ¿Cuántos DLC de Xenoverse 2 van? Ya van bastantes, ¿verdad? Ya creo que van como... no sé, la verdad, yo ni siquiera llevo la cuenta, pero son demasiados. Exprimir a la vaca de los huevos de... ¡ah no! Esa no, 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 no es la vaca de los huevos de oro. Pero bien, Xenoverse es la vaca flaca ya, de tanto que le han exprimido y sacado todo lo que pueden. Ahora sí se pasaron. Pero bien, no sé, a mí ya se me hace un cochinero ya que le pongan este DLC precisamente, pero bueno. Voy a hablarles de esto. No se les olvide suscribirse porque en cuanto salga este DLC lo vamos a comprar y lo vamos a probar de principio a fin. Que no se te vaya a olvidar esa parte, de principio a fin. Vamos a probar este nuevo y último DLC. O sea, aparentemente, ya ni siquiera se sabe con las mugrosadas que hacen en Xenoverse, aparentemente durará para siempre el Xenoverse 2. Nunca va a salir esa mejora que todo el mundo desea. Pero bien, Xenoverse 2 va a sacar un nuevo DLC. Este DLC, probablemente algunos de ustedes sí lo quieren. Yo entiendo que algunos de ustedes sí quieren más contenido para Xenoverse 2. A mí ya me parece un cochinero. Teniendo juegos como Dragon Ball Legends, que es un juego de celular que tiene más personajes. Tiene mejores gráficos que un juego de consola. ¿Para qué seguir con un juego de gráficos de PlayStation 3? Es lo que no entiendo. Pero bien. DLC 12 o 13, ya ni sé cuántos DLC van. El nuevo DLC de Dragon Ball Kakarot. Un youtuber súper ligado a Dragon Ball Xenoverse. Que toda la vida ha subido Xenoverse. Muy importante en la comunidad de Xenoverse angloparlante. O sea, los que hablan inglés. Creo que así se llaman, ¿eh? No estoy seguro. Yo lo digo porque Dross lo dijo una vez en alguna ocasión. Dice angloparlante en el sentido anglosajón de la palabra. Bueno, pues. Este youtuber afirma tener pruebas. Que es... Por obvias razones no las puede mostrar a veces. Sobre todo, siendo una figura tan importante en la comunidad de Dragon Ball Xenoverse. Puede perder el canal. Se han perdido canales. Entonces, para quien no sepa, gente que ha subido filtraciones. Pues literalmente pierde su video. Incluso a veces su canal. O el derecho a subir Xenoverse. Pero esto... Creo que muchos ya se lo veían venir. O sea, ya incluso hay como que indicios. Dentro del juego también de esto. De que no era el último DLC. Lo último que habíamos visto hace poco. Que eso no era lo último que íbamos a ver. Xenoverse 2 va a agregar un nuevo DLC. Primero que nada. Les voy a decir qué es lo que dice este youtuber. Famosísimo y conocidísimo dentro de la comunidad de Dragon Ball. Y también, por último, les voy a decir todo lo que... El contenido y lo que realmente espero de este DLC. Bien. El youtuber se llama Burkoll. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen. No sé si se pronuncia así. Burkoll. Así lo digo yo porque así lo leo. Así lo busquen. Así como se... Que... Se escucha. Así se... Se escribe. Burkoll. Burkoll. Que yo a veces le decía Burkoll. Pero es Burkoll. Burkoll ha dicho que tiene pruebas de que habrá un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 nuevo. Y que este DLC incluiría a Moro. El nuevo rival de Dragon Ball Super. Para quien no sepa de la existencia de Moro. En el manga oficial de Dragon Ball Super. Moro es el nuevo enemigo. Y lo acaban de... Acaba de terminar su saga. Ok. Acaba de terminar su saga. Y muy probablemente veremos muy pronto. Esta saga en el anime de Dragon Ball Super. Ok. Cuando digo muy probablemente es... Seguro lo veremos muy pronto. Porque ya tardó demasiado en salir la continuación de Dragon Ball Super. Pero. ¿Qué es este gran pero? ¿Por qué tardó esta... En salir la continuación de Dragon Ball Super en el anime? Porque estaba al revés. ¿Cómo que al revés? Pues en Japón siempre, por ejemplo, One Piece. Y que el resto de los animes va primero el manga y luego el anime. Primero manga, luego el anime. Como en Dragon Ball no van a poner rellenos asquerosos como los de Naruto. Yo sé que a algunos sí les gusta el relleno de Naruto. Yo amo Naruto, pero los rellenos no me gustan. Bien. Como en Dragon Ball no piensan poner relleno, pues... Retrasaron tres años en lanzamiento. No sé. Tardaron bastante en salir. Ahora, la nueva saga de Moro. Una saga impresionante, diría yo. Me encantó la saga de Moro. Creo que es de las mejores sagas de Dragon Ball de la historia. O sea, de Dragon Ball, Freezer y todos esos. Bueno. Para mí me parece una de las mejores. Bien. Moro llegaría a Dragon Ball Xenoverse 2. No sé si en un DLC... Incluyendo el modo historia o solo un DLC normalito. Pero va a llegar. Va a llegar. Es muy probable también que agreguen contenido gratuito para exprimirle los centavos a la gente que no se quiso comprar el DLC. Como contenido gratuito, cualquier cosa que se pueda comprar con medallas TP. Van a agregar alguna tontería que tenga muchas formas de gastar medallas TP. Como que todo lo que han agregado en Xenoverse recientemente requiere de medallas TP. Todo. Pues bueno, algo así agregarán. Ojalá que sea un modo que valga la pena. Un modo nuevo que valga la pena. Pero no creo. El problema aquí es que Xenoverse 2 ya se ha vuelto un cochinero. Asco da, la verdad. Ya da asco en lo que están haciendo. Tirando un montón de... Pues es un desperdicio de tiempo. Enfocarte en un juego con gráficos de Playstation 3. Con tecnología de Playstation 3. Ya es ridículo seguirlo. Ya deberían de estar haciendo el Xenoverse 3. Ok. Ya deberían de estar haciendo el Xenoverse 3. Y que literalmente el Xenoverse 3. Si ya quieren hacerlo para siempre. El Xenoverse que se actualizará únicamente metiéndole más DLC. O agregando contenido de forma gratuita. Y de pago. Y micropagos y todo eso. Pues háganlo actual. Se van a esperar algún tiempo después de la salida de Xbox Series X. Y de Playstation 5 para sacar un Xenoverse 3. Es casi seguro. Pero lo... Hacia donde irá dirigido el Xenoverse 3. Será hacia... Algo que no le va a gustar a muchos de ustedes. Probablemente. El Xenoverse 3 irá dirigido... Hacer un juego enfocado a sacar dinero de la gente. A pesar de que se lo compraron hace 4 años. Seguirá buscando la forma de sacarle dinero a la gente. Ojalá que lo hagan bien. Y que estemos todos felices con el Xenoverse 3. De momento el Xenoverse 2 sigue sacando contenido. O seguirá sacando contenido. Esto a pesar de que muchos van a decir. Oye pero ese youtuber a lo mejor no es de confianza. Si es que si es de confianza. Ese es el problema. Ese youtuber no va a sacar algo así a lo tonto. Nunca ha hecho eso. O sea yo lo conozco desde hace años. Y nunca ha hecho eso de... De sacar noticias así de la nada. Menos decir que tiene pruebas de algo. O sea no. No es así ese youtuber. Por eso es que tiene mucha credibilidad. Por lo famoso que es. Por el tiempo que tiene dentro de la comunidad de Xenoverse. Y porque realmente él si ama Xenoverse. Hay gente que todavía ama Xenoverse. Yo la verdad no lo amo. ¿Por qué? Porque para mí sigue siendo Xenoverse 1. Lo digo y lo voy a seguir diciendo. Xenoverse 1. Debe de tener un cambio real. Para que yo lo considere un Xenoverse 2. No mejoraron la personalización de avatares. No mejoraron las auras. No mejoraron el online. Agregaron nada más más personajes. A un juego que estaba mal hecho. Y siguen agregando más personajes y más contenido a un juego que está mal hecho. Nunca va a ser bueno eso. Nunca va a ser bueno. Es como un FIFA. Es como un FIFA. Espero que realmente el Xenoverse 3 sea una mejora. Y que ya de verdad el DLC de Moro. Si es que llega a salir. Que de verdad espero que no. Te lo juro que espero que no salga. Te lo juro. Yo prefiero que ya nos digan. Estamos trabajando. O si sale. Que nos digan. Pero ya está. Estamos trabajando en el nuevo Xenoverse 3. Que va a salir. Y nos den alguna pista. De que va a salir en algún punto. Porque ya es. Es obvio que sí saldrá. Todos sabemos que sí saldrá un Xenoverse 3. Y todos sabemos que muy probablemente lo anuncien. Muy probablemente lo anuncien este diciembre. Pero último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Probablemente para anunciar el lanzamiento estaría bien. Que sea de Moro el viejito. Es que hay dos tipos de Moro. Bueno vean el anime. No voy a adelantarles nada. Solo vean la saga de Moro. Y ya que la terminen ahí. Me cuentan si les gustó o no. Y ya se enterarán de todo esto. Pero último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Francamente espero que no haya más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero parece que habrá un último. Y si lo hay pues ni modo. Ok. Ni modo. No importa. No importa. La verdad es que. Yo siento que muchos de ustedes odian. Igual que yo. El hecho de que sobreexploten. Un juego que ya no debería ser sobreexplotado. Literalmente estamos hablando de que el juego. Ya dio lo que tenía que dar. Ok. Ya dio lo que tenía que dar este juego. Y ya no quiero que dé más. Porque espero el Xenoverse 3. Y mientras sigan haciendo esto. Nunca va a salir el Xenoverse 3. Te lo aseguro. Hasta la próxima amigos. Cuídense. Suscríbanse. Sobre todo suscríbanse. Y activan las notificaciones. Adiós. Bye. Suscríbete. Adiós. Adiós. Adiós.